El Evangelio de este día sigue después de que Jesús habla con sus discípulos sobre el juicio hacia los demás y de otra enseñanza en la parábola que les dio, la del ciego guiando a otro ciego y de la viga en nuestro ojo y la pelusa en el ojo del hermano. Sigue Jesús entonces en esta escritura con el tema de hacer el bien y de ser buenos. Les dice a sus discípulos que cada árbol se conoce por sus frutos y sigue diciendo que no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos, no se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. Jesús utiliza lo que su audiencia conoce. Para ellos las higueras simbolizaban fertilidad, paz y prosperidad. Las uvas simbolizaban alegría. Las zarzas y espinas servían solo para leña, así que podían entender muy bien lo que les estaba diciendo. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy en día? Que no podemos pretender ser buenos cuando damos frutos malos o viceversa, pretender ser malos cuando damos buenos frutos. Esto me trae a la memoria algo que mis padres me decían cuando era joven, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. A veces hacemos esto sin siquiera darnos cuenta, especialmente porque todo el mundo lo hace. Pero debemos recordar que no todo el mundo va a responder por mis acciones cuando esté frente a Dios en el día final. Seré yo y solamente yo quien deberá responder por mis propias acciones. Responderé también por todos estos pecados sociales que existen hoy en día y por los que no hice nada o hice muy poco para ponerles un alto. La eutanasia, el aborto, la pena de muerte, la separación de las familias de inmigrantes, el crear sistemas para terminar con la pobreza, la injusticia, el racismo y la discriminación y muchos otros más que existen en esta cultura de muerte en la que vivimos. Después les pregunta a Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y sigue con la enseñanza de la parábola de los dos cimientos, donde compara al que va hacia él, escucha su palabra y la pone en práctica con un hombre de buenos frutos que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Después hizo la comparación con un hombre de frutos malos que no pone en práctica lo que escucha y dijo que se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos, chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Algunas versiones bíblicas traducen esta última frase como y fue grande la ruina de aquella casa. Así como grande será nuestra ruina si no nos convertimos al camino del Señor hoy. El Papa Francisco nos alienta a ser personas de discernimiento que saben identificar y escoger qué es lo mejor. La lectura de hoy nos entrega un criterio de discernimiento muy básico para cuando nos enfrentemos a grandes decisiones en nuestras vidas. ¿Cuáles son los frutos que produce esta elección? Reviso mis opciones y me pregunto a mí misma si estos frutos son buenos o son malos. Si son buenos, elijo la elección. Si son malos, la desecho aún y cuando sea mi favorita. Oremos. Señor Jesús, un discipulado maduro es costoso. Los cristianos hoy enfrentamos muchas tormentas. Sin una base firme, estamos en peligro de ser arrastrados por la cultura. Tú me buscas y me conoces. Por tanto, concédeme la sabiduría y la fuerza para oír tu palabra y vivir de acuerdo con tu verdad. Tú eres mi único fundamento seguro en momentos de angustia y agitación. Amén. Amén. Amén.